¿Les asignaron a quién va con quién? Buen día Dani ¡Vejas! ¡Vejas! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al suyo! ¡Mirala! ¡Pilis! 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 ¡Peléalo! ¡Peléalo! ¡No, Pablo! ¡No, Diego! ¡Dani, ayúdale! ¡Ay, Daniel! ¡Sáquenle! ¡Dani, Dani, quítatelo! ¡Sí! 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 ¡Corre! ¡Corre, Fabián! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayúdale, Dani! ¡Ayúdale, Dani! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Lizeth! ¡Lizeth! ¡Eso, Fabián! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Yála, Lizeth! ¡Sí! ¡Que no tire, Lizeth! ¡Así! ¡Lizeth! ¡Sí! ¡No, Lizeth! ¡Sí! ¡Vistele a! ¡Vistele! ¡Vistele a! ¡Así, él mordale! ¡Es! ¡Eso, es! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Vaya! ¡Bola! ¡Cuenta! ¡Bola! ¡Siguen perdidos! ¡Épale! ¡Vámonos, Kass! ¡Corre, Lisset! ¡Ayúdale, Dani, ayúdale! ¡Ey, el suyo! ¡Míralo, Daniel! ¡Chihuahua! ¡Sí, Lisset! ¡Sí, Lisset! ¡Vámonos! ¡Ya, suéltala! ¡Fuerte, Fuebe! ¡Listo, Lisset, Hermano! ¡Esparte, Té, Té, Té! ¡Tira! ¡Eso es! ¡Sí, Lisset! ¡Aquí, Lisset! ¡Aquí, Lisset! ¡Aquí, Lisset! ¡Dialo! ¡Sí, Diego! ¡Vámonos! ¡Sí, Lisset! ¡Vámonos! 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 ¡Qué buena bola! ¡Eso es! ¡Acerca a Texas! ¡Listo, Dani! ¡Vámonos! 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 ¡Hasta adentro! ¡Buena bola! ¡Dani! ¡Listos! 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 ¡Gabial! ¡Suéltalo, Daniel! ¡Listos! ¡Ey! Lo mismo ¡Eso es Hass! ¡Listos! 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 ¡No lo dejes! Todo, vete Míralo, Daniel Uy, casi lo pesca ¡Ey! Suéltalo, está, allá está Fíjate a quién se lo das, Daniel Paul, cuenta Lizeth, tuyo Tira Míralo, Daniel Daniel, el tuyo ¡Diez segundos! ¡Míralo, Daniel! ¡Diez segundos! ¡Lizeth, lista! ¡Sácale! ¡Le debo la marcha!